Ahora se cagó el estudo Vamos a hacer una canción de un disco que acaban de producir los hermanos Durán de la banda Los Bunkers Trabajaron mano a mano para poder reversionar las canciones de nuestra banda chilena internacional más importante Los Ángeles Negros Vamos a cantar para las almas jóvenes y también las almas retro que recuerdan aquellos años de estas canciones románticas la canción Tanto a Dios Tanto a Dios Vieron mis ojos que ya no pueden llorar Tanto amor Tanto amor Tanto amor Tanto amor Tanto amor Tanto amor Y a mi corazón Y a mi corazón No volverás Si te vas Si te vas Este es el momento En verdad En verdad En verdad No lo lamento Y a mi corazón Que hoy Que hoy Que hoy Que hoy Te tenga que olvidar Tanto amor Tanto amor Tanto amor Tanto amor Tanto amor Si te vas Si te vas No habrá más lágrimas De amor Quedarán Mis penas Horaces Como yo Si otra vez Dices Adiós Tantas veces Desmarchado Que una más Me da igual Hoy Te irás Me dirás Adiós Y a mi corazón No volverás Tantas veces Tantas veces Te has Desmarchado Que una más Me da igual Hoy Me irás Me dirás A Dios Y a mi corazón No volverás No me vuelvas Jamás No me vuelvas Jamás Y a mi corazón De todo el mar Que roje la primera piedra Todo aquel que en su vida No ha visto Una teleserie Por lo menos Chica da Silva Para mirar en las boobies A esas señoritas que aparecían Y así Medusa ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Mujer extraña, bonita y mala, emberito Tú y tú Mujer extraña, bonita y mala, emberito Como las luzas elegantes Que son como flores danzantes Hechas de luz y de color Así te diría alegremente Pero no fue más que la fiebre Que me hizo verlo camino Así en las sombras fui callando En sí mismo no entre las olas Con lágrimas de mi dolor Mujer extraña, bonita y mala 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 ¡Gracias! ¡Bien, muchachos! ¡Excelente! Muchas gracias a quienes nos invitan a este festival. Gracias también a todos los compañeros artistas que van a estar esta noche. ¡Hola! Y por ahí seguro tengo primos, tíos... ¡Hasta hermanos debo tener y no sé! ¡Hijos quién sabe! ¡Hijas quién sabe! Como éramos todos en Chile, casi todas las familias, finalmente venimos de los campos. Todas las familias hemos sido parte, de alguna manera, de la tradición agraria chilena. Lucas más, Lucas menos. Solo que había quienes estaban en el campo trabajando, igual que trabajaban nuestros ancestros morenos, negros, mulatos y zambos en otras tierras. Y por eso vamos a cantar junto con ustedes. Vamos a ensayar primero. Para que hagamos el negro Manuel. ¿Cómo dicen, muchachos? La primera parte es para los machos, fuertes, recios, que siempre cantan como boludos, así... ¡A verlo! ¡A verlo! ¡Ay, hombre acá! ¿Qué les dije? ¡A verlo! ¡A verlo! ¡Ay, hombre acá! ¿Qué les dije? ¡A verlo! ¡A verlo! ¡Esperense cabros! ¡Estamos bien, eh! ¡Vamos encaminados! ¡Pero quiero probar una cosa que le vi hacer antes de ayer al Mick Jagger allá en el estadio! Entonces decía... ¡Say yeah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Say yeah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Puta que nos tienen cagados los gringos! ¡Ya! ¡Vamos! No, Roads, todos lo estuvieron... ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Cuando les toques se meten ustedes en la onda ¡Vamos! El Leandro Manuel Dice el negro Manuel, que nació en libertad, pero eso no es verdad. Es de llorar a piel, y en el cuello un coder. Que dice que una vez, fue al campo a trabajar, fue al campo a trabajar. Ah, dice el negro Manuel, que tiene una mujer, pero eso no es verdad. ¿Por qué ha tenido diez? ¿Por qué ha tenido más? Vamos, con ganas. ¿Les va a hacer bien? Van a decir que lindas vacaciones pasamos con Manuel García. Los estupendos, muchachos, que la van a... Pero la que al final, lo van a enterrar, todos saben quién es. Negro Manuel, negro Manuel, la donata no en el callejón. Negro Manuel, ¿qué pasa? Que el diablo incendió una flor. Negro Manuel, negro Manuel, la donata no en el callejón. Negro Manuel, ¿qué pasa? Que el diablo incendió una flor. Y pueden depositar en mi cuenta 24.500 rayas 03. Puertoella, ¿qué pasa? La programa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva! Bien, muchachos. Muchas gracias. Muy buenas noches. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!